Hola, ¿qué tal gentecilla? Como recordaréis en el último gameplay que dejamos aquí, justo en el colegio, que habíamos ido con Jade, o Jade, o como los queréis llamar, y un tío, no me acuerdo ni cómo se llamaba, se ha cargado a estos tres tíos que estaban ahí, y vamos. ¿Cuántos bandidos hay ahí dentro? Yo solo vi a los que entraron después de Tajir, pero seguro que hay más. Deberíamos entrar por sitios distintos. Cubriremos más terreno y haremos menos ruido yendo por separado. Vamos a ver. Y ahí hay bandidos, por lo que veo. Hostia. Eh, no hay nada así, ¿no? Bueno. Morir esto. Pina. Uy, 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 ¿a qué va a ocupar los retos? Eh, ¿dónde está? Entramos toditos. Aquí habíamos. Pero ya no hay. Cerraduras. Uy, esto es fácil, mira. Uy, ¿sí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me cago en panete! ¡Me cago en mi vida si es que no puedo! ¡Me cago en panete! ¡Han explotido! ¡Joder! ¡Así baja! ¡Quiero, quiero! ¡No saben más! ¡No saben ustedes! ¡Hostia! ¡Me voy, me voy! ¿Puedo cerrar la puerta? ¡Hostia! ¡Pero como ahora se ha colado! Difícil... ¡Ay! ¡Joder! ¡A ver qué tiene! ¿Si es difícil? ¿Entra algo bueno o no? ¡Vamos! ¡Una porra policía! ¡Vale que puedo crear! El magullador, el agente Vamos a crear agente Vamos a crear espacio en el inventario Muy bien Vamos a romper Este está roto, ¿no? La llave del amor Vamos a poner a Uno que quite más o menos Martillo sencillo, se quita más que el otro Ahora sí tengo, ¿no? El agente Inventario, vamos a poner agente Por el martillo sencillo A ver, ¿y le puedo poner algo salvaje? No hay nada más, ¿no? Otro colegio Javi, ya estoy dentro Miren las aulas Lo más probable es que guarden los suministros allí Seguro que están marcados La jerga militar es bastante simple Así que debería ser fácil verlos El amiguito ¡Joder, macho! Bien Bien Vamos a crear Vamos a crear Vamos a crear ¿Dónde está? Ahí, botiquines Dos voy a crear No, que no Botiquines Son muy necesarios Muy necesarios Muy necesarios Tiempo Pregión Tiempo Tom Could Tiempo 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 Tu Tiempo 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 Vamos a ver ¿Qué que hay, a ver? Fijarrillo Vamos hacia abajo ¿Dónde está esta? Uy, que miedo, he escuchado ahí Me ha cagado Nada, ¿no? Nada 15 centimos 15 dólares asquerosos Venga, banda de magos No tenemos todo el día para esta mierda Y este es el último sitio donde quiero pasar la noche ¿A alguno de ustedes se le ha ocurrido mirar en el sútano? Claro que no, porque la llave sigue aquí ¡Rápido, idiotas! Coño, esto me ha dado Bueno, aquí es cosa diablos, eh No hay nada, eh Oye, 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 no haga tanto ruido, tío Porfa, please Estoy cogiendo, hay cosas ahí que no veo ¿Quién coño eres? Muchachón, hay alguien donde viene ¡Joder! ¡Joder! Para la oficina del conserje, el interruptor debería estar aquí. Esa es alarma, tío. ¡Hostia! ¡Hala, sí! ¡Claro bien! ¿verdad? ¡Hija, jija! ¡Aña! ¡¿eh! ¡Joder! ¡Hala maricanasho! A ver, vamos a quitar esto Todas las mierdas estas afuera Ahora Bueno, pues loco es Vamos a cojar lo que pueda ¿Alista hay alguien? No, no ha sido mi... Vamos a ver los diseños 56 Esto es una mierda ¿Y esto? 31, pero que mierda esta Vamos a crear una llave del amor Llave del amor No me queda special y libre Llave del amor Que no puedo crear esto, eh Vamos a crear soplete de bolsillo Joder, pero tengo que quitar claro Vamos a ver Vamos a quitar un tablón Un saldador, eh Un saldador, eh Un saldador, eh Un saldador, eh Vale Vale Vale, vamos a ver ahora Vale, vamos a ver ahora Por esta Pfff, hay ahi uno Hola, para militar, tío. ¿Ella cura? No, todavía no. Que me da miedo porque es que estoy tocaete, ¿eh? Ahí, ahí, la caja. Qué cositas, tío. Salí por la ventana, pero... No sale por ahí. Tío, tío. Tía. Está ahí uno corriendo. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Más yo! Deja, ¿no? O todavía no ¡Nada! ¡Más yo! ¡Más yo! ¡Más yo! ¡Más yo! ¿Más yo? ¡Más yo! ¡Más yo! ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¡Ah, ni! ¡Ey! ¿Cómo me ha dado, tío? ¡Ah! ¡Ya estoy listo, eh! ¡No me he dado! ¡Muy jara que es! ¡Ya está, caraja! ¡Uf! ¡A ver, tío! ¡Esto lo tengo que coger! A ver, es que tío, tío. Bueno, que tiro no, que tengo que desmontar. ¡Súper estrella, ronadices! ¿Dónde está la armadeta? ¡Uf! ¿La llave? ¿Por qué no coge la llave? ¿Dónde voy a coger después? ¡Anticina! ¡Jade, no ha habido suerte con la anticina! ¡Ay, Capel! ¡Parece que tendremos que hablar sobre un plan B! ¡Aunque aún no he llegado al aula C! ¡El sótano es bastante grande! ¡Busca la llave! ¡Te veré ahí abajo! ¡La llave ya la he encontrado! ¡Está ahí atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a abrir esto también! ¡Ya está! ¡Y esta llave de aquí atrás es un montón! ¡Ah, vale! ¡Que estaban los dos lados! ¡Bueno, vale! ¡Yo espero! ¡Por aquí ya está! ¡Bueno! ¡Estamos abiertos! ¡Digo! ¡Digo que no! ¡A ver aquí que hay! ¿Por dónde voy? ¡Me he movido esto para nada! ¡Tío, me estoy perdiendo, eh! ¡Pero! ¡Pero! ¡A ver, mapa! ¡A ver! ¡Vote, la lleva! ¡A ver! No se levantará ni uno, ¿no, de ahí? Claro, vamos. Coge cosas y estoy cogiendo aquí, vamos. ¿Dónde está el tío? Tío, de los que explotan. Y antes estaba ahí, no lo abrió, tío. He estado en esta puerta, tío. Y no la había abierto antes. ¡Uf! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hostia, que explota Corre, corre, corre Quisiera que es allí, pero si no miras tanto allí Hay que venir aquí por huevo Uy, uy ¿Me echas una mano, por favor? Claro Claro que sí Dios, qué burro eres, creí Te falta asomarte por la puerta y gritar Estamos aquí, venida por nosotros Oye, a veces no hay nada malo en usar el planteamiento más directo Joder Eso es Explosivo plástico, ¿no? Oh, oh Coge esto y llévalo a la torre Yo me ocuparé de estos cabrones ¿Pero qué dices? Nos enfrentaremos a ellos juntos ¿Y arriesgar a que se queden con toda esta artillería? Yo me cargo Vete, nos reuniremos en la torre Prométeme que no dejarás que Rajim se acerque a la vida Claro, lo prometo, lo prometo Tú vete No, 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 no Lo prometo, lo prometo, lo prometo Chau Venido ¿Eh? 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 ¡Eh, tío! ¡Uf, qué pesadilla de tío este! ¡Eh! ¡Joder! ¡Me está leyendo! ¡Eh, esta es la otra puerta que quería entrar yo antes! ¡Uf, ya me ha salido del colegio, del colegio! ¡Joder! Jade y yo fuimos en busca de antifina y en vez de eso, hemos encontrado explosivos. Ahora tenemos que seguir cagando leches. Antes de que vuelva hasta ahí ya. ¡Hostia! Bueno, señores, voy a dejar aquí este gameplay porque se nos va súper largo y ya sabéis que en el próximo tendremos que volver a la torre a ir cagando leches de noche y sin que nos cojan. ¡Hasta otra, amigos! ¡Adiós!